3, 2, 1 Bueno chavales, hoy os traigo algo muy diferente en el canal, algo muy inusual, ¿vale? Hoy he salido a la calle y hoy vamos a probar una cosa que os va a gustar seguro que muchísimo, ¿vale? Y bueno, os voy a contar un poquillo la historia, ¿no? Hace bastante tiempo, hace como un año y pico, me contactó una empresa llamada Gearbest Que hace bastantes colaboraciones con youtubers y demás Y bueno, yo pasé bastante de ellos y me han vuelto a contactar hace poquito Y bueno, me dijeron, oye tío, coge un producto que te mole y demás Y haces un vídeo así bastante chulo Y les dije, vale, sin ningún problema Y bueno, había visto que otros youtubers han hecho en plan colaboraciones con esta empresa Y lo que suelen pillar son teclados, ratones y demás Que a mí eso pues no me llama y para hacer un vídeo de eso, pues prefiero no hacerlo Porque no llama la atención, ¿no? Y bueno, pues me pillé esto, ¿vale? Me enviaron esto que es un dron bastante chulo Ahora vamos a ir a probarlo y os voy a decir un poquillo las características La verdad es que está bastante potente y bastante chulillo, ¿no? Y mola muchísimo manejar uno de estos Nunca había probado un dron, ¿vale? O sea, me he metido un montonazo de hostias Se me ha quedado como 30 veces, da una gran altura Y sigue vivo, ¿vale? Tiene un poquillo de celo por aquí y demás Porque es normal de tantas hostias Pues es lo normal, ¿no? Nunca había usado uno de estos Y bueno, ya he aprendido a manejarlo bastante guay Y seguramente, pues en un futuro Si os mola este vídeo y demás Pues haga otro comprándome un dron un poco más pepino, ¿no? Y un poco más profesional Porque esto es para aprender Y os haga así un vídeo así de este estilo, ¿no? A ver qué tal os mola Y bueno, os dejaré el link de la página en la descripción Porque la verdad es que, oye, se han portado bastante bien enviándome este dron Y vamos a ir a probarlo Bueno, os voy a dar mi opinión sobre el dron Después de tres sesiones de vuelo, ¿vale? Antes de hacer el vídeo he hecho unas tres sesiones de vuelo Y la batería dura en torno a unos 7 minutos El tiempo de carga de la batería es bastante poco, ¿vale? Es en torno a unos 45 minutos, una hora Que está dentro de un tiempo aceptable Y bueno, yo eso, he estado practicando en tres sesiones de vuelo Y es algo complicado al principio Si nunca has manejado ningún otro aparato del mismo estilo, ¿vale? Yo nunca había manejado un dron Y bueno, pues es algo complicado Se te cae un montón de veces A mi en torno se me habrá caído 20-30 veces, ¿vale? Muchísimas veces Es normal que se te arañen las aspas Las protecciones se te rompan Pero no pasa nada porque para eso están las protecciones Y las aspas En la caja te vienen otras cuatro más adicionales Pues para cambiarlas, ¿no? Y es muy sencilla Aparte te vienen tornillos Te viene un destornillador Te viene un montonazo de cosas Y bueno, si alguien piensa en adquirir un dron de este estilo Hago mucho hincapié en que os fijéis en las luces, ¿vale? Porque las luces azules son que el dron está mirando hacia delante Y las rojas hacia atrás, ¿vale? Es algo que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de pilotar un dron Y sobre todo Hay mapas en internet para saber en zonas donde puedes pilotar drones, ¿vale? Porque no se puede pilotar en zonas pobladas En zonas urbanas Tenéis que iros, como yo he grabado el vídeo En una zona, pues, abierta En un bosque Donde no hay casas muy cerca, ¿vale? Porque si le cae a un dron a una persona Pues le puedes joder la vida, básicamente Tampoco podéis ir a zonas donde hay helipuertos Aeropuertos O otro tipo de aeronaves más grandes que el dron Así que hay que tener bastante cuidado con esas cosas Para que no os multen, ¿vale? Porque últimamente, pues, están poniendo Eh... O sea, nos están persiguiendo bastante a los que pilotamos drones y demás, ¿no? Y como ya os he dicho Bueno, pues, si os gustaría Que me compre otro dron así con cámara Porque este no trae cámara Ojalá, molaría que tuviera cámara Así que espero que apoyes muchísimo el vídeo Y eso, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!